¿Y tú qué? ¿Por qué cuando yo te empiezo a hablar, empiezas a mover la cola, Luna? Se te ve la panza Oye Voy a dejar de comprarte esos tén en Luna Se están viendo las chichis Mira, mira Ahí hay una, dos Oye Luna Qué indiferente eres, eh Te estoy hablando Y me pones esa cola ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Te voy a dejar de comprar ropa interior ¿Cuántas chichis tienes? ¿Ocho? Luna Bonita Te voy a comprar un bikini para llevarte a la playa Con ocho sostenes Con ocho brasiers ¿Ah? Te vas a ver hermosa Luna, no me ignores, eh Y no te mires al espejo No seas vanidosa ¿Te estás mirando al espejo, Luna? ¿Ah? Qué fea Mira esas orejas Qué grandes ¿Quién es esa que está ahí en el espejo? Qué fea, Luna, mira 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 Qué fea la gata del espejo ¿Qué orejas tan grandes tienes? Son para oírte mejor, dime Qué hocico tan grande tienes Son para Ay, sí, grande Es para morderte mejor, dime Luna, no seas sinvergüenza Oye ¿Vamos a la playa? ¿Quieres un bikini? Luna Luna ¿Quieres un bikini? ¿Ah? Qué gorda estás, Luna Mira la panza ¿Qué? Despídete de tus fans De tus seguidores Diles que estás sexy ¿Ok? Que no sean envidiosas ¿Ok? Bye, amigos Yo sigo acá Relajadamente Tirada a la cama con papi Bye Luna ¿Quién? 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 ¿Quién?